Cuba Información El pasado 20 de enero, cuatro días después de que la Casa Blanca anunciara el levantamiento de ciertas prohibiciones en el comercio con Cuba, otra compañía estadounidense, la Watt Holding Inc., era multada con 140.000 dólares por violar las leyes de bloqueo a la isla. El delito que una subsidiaria en Reino Unido de dicha empresa realizó trabajos de diseño para una compañía de Qatar que a su vez había realizado un proyecto de hotel en Cuba. Hasta la fecha, son 47 las multas impuestas por tal motivo durante el gobierno de Barack Obama, por un valor acumulado de 14.400 millones de dólares. Desde que en diciembre de 2014 Estados Unidos y Cuba anunciaron el restablecimiento de relaciones, la Casa Blanca ha multado ya a seis entidades de Estados Unidos y de otros países por un valor de 2.800 millones. ¿Verdad que no han leído una línea sobre esta última sanción en la gran prensa internacional? Quizás sea porque estos hechos contradicen el mensaje que los grandes medios tratan de imponer en la opinión pública, que el bloqueo a Cuba está prácticamente levantado gracias a la enorme generosidad hacia el pueblo cubano del presidente Obama. Mensaje que, por supuesto, encuentra miles de almas ingenuas que se lo tragan. ¡Gracias! ¡Gracias!